Música Estamos acá observando la finalización de la obra de la pavimentación de la calle Catamarca Este desde Previstero González hasta José Armández con un sistema de pavimento articulado, adoquines Esta obra fue ejecutada bajo administración municipal con un sistema de contribución por mejoras Esto es que los vecinos conformaron un grupo de gestión para llevar adelante la obra y obviamente paga por este grupo de vecinos Queremos recordar que este sistema de contribución de obras por contribución por mejoras está abierto para su ejecución en cualquier lugar de la ciudad en tanto en cuanto los vecinos firman una conformidad de ejecución y de pago y bueno, están abiertas algunas posibilidades como son pavimentos articulados de adoquines o pavimento de hormigón Para cualquier inquietud de esta índole, para ejecución de este tipo de obra les pedimos que se acerquen a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad para las consultas que quieran realizar Así que bueno, se está mostrando ya la obra finalizada para que ya la puedan disfrutar los vecinos acá de esa historia que está marca esta Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger La Ciudad Sosbos La Ciudad Sosbos